¡A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡La vuelta, a la vuelta, a la vuelta! Estamos bien, estamos bien, todavía no confirmamos nada. Ya habrán visto que hay una orientación, más o menos, pero no confirmamos nada porque tenemos alguna duda. Si vieron la práctica, está todo, gracias a Dios, bastante parejo y bastante bien. Así que nos quedan dos días todavía para seguir preparando el partido, la parte final de la semana, pero hemos trabajado de buena manera. Sí, a veces, más allá de que fue un partido que hicimos las cosas mal, y eso lo dijimos ni bien terminó el partido, cuando juegas mal, perdés y quizás en estos 10 meses que estamos en el cargo, o casi 10 meses, fue la peor noche que tuvimos y hay que aceptarlo. Pero hay que tomarlo como es, es un mal día que pasa dentro de los procesos. Hace 18 años que estoy en el fútbol y me han tocado miles de partidos de eso, y lamentablemente, seguramente, en algún momento me vuelvan a tocar, pero está bien el grupo. Y en lo que hablábamos en alguna de las conferencias con ustedes, en buscar el funcionamiento final, no perder lo bueno. El otro día, como dijo muy bien Lucho en la conferencia, perdimos lo bueno que teníamos, que era la solidez, el orden defensivo, intensidad no, porque los muchachos la verdad que se mataron y dejaron todo, más allá de haber perdido. Pero lo más probable es que sí que retomemos el 4-3-3 que tanto beneficio nos trajo. No nos gustó a todos porque no nos gusta perder así, pero no nos había pasado hasta ahora y no nos va a volver a pasar. Una noche mala, que aprovechó muy bien al rival también, eso hay que admitirlo, en el planteo y después en el juego en sí, así que perdimos merecidamente. Tiene un juego ofensivo, muy dinámico, tiene muy buen funcionamiento, que viene manejando una idea y una estructura de juego, más allá del cambio de entrenador, tanto Bogoda como Sebastián intentan más o menos lo mismo, y sí que es un rival para tomar mucho recaudo, pero creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Sí, 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 sin duda. Sin duda ayer salió el partido de esa manera y hay que tener cuidado. Aparte el mérito de que la trabajan bien es que quizás el único alto que tienen es Barbosa, después el resto es todo un equipo de una estatura media, pero trabajan bien, tienen buenos pateadores, porque Miranda le pega muy bien a la pelota de los dos lados, y de esa manera ayer abrieron el camino con el triunfo de Banfield. ¡ Prize convschool un campeón para estar en el país, ¡Adiós, que la hubera y la rada!